Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Muchas veces los actos tienen consecuencias en cadena que incluso pueden rebotar y golpear a quien los ejecutó. Eso es lo que está pasando con la resolución del Tribunal Constitucional al permitirle a entidades con fines de lucro entrar a la educación superior. Con esto, el TC podría haber sellado su propio destino frente a un país y una clase política que no quieren una tercera Cámara, sino que las decisiones que adopten en mayoría se cumplan. Hoy, voces de todos los bloques políticos piden reformularlo. Y en materia educacional, las consecuencias. Cuando el TC permite el ingreso de entidades que lucren a las universidades, la primera consecuencia no es la más obvia, retirar utilidades. Eso está prohibido en la Constitución y regulado por la misma ley que crea un controlador. Pero sí le permite a las instituciones, que muchas veces pueden ser ajenas al sistema educativo, participar en el control de un espacio y una comunidad que solo debiera ser académica, involucrándose en la toma de decisiones que pueden llevar indirectamente a una ganancia. Por eso es la autonomía universitaria la que se ve en peligro. Y más allá de eso, si esa entidad con fines de lucro se convierte en propietaria de una universidad que adhiere a la gratuidad, ¿no llevará también a cuestionar por qué el Estado debe ayudar a financiar una empresa? Argumentos que son las llaves que podrían abrir las puertas para que los estudiantes salgan a la calle. Ya lo hicieron el día de ayer. Si esas voces se convertirán o no en el movimiento social del 2011, no lo sabemos. Hace exactamente 10 días el ministro Gerardo Varela decía que el tiempo de las marchas ya pasó. ¿Podrá hoy decir lo mismo? Hoy en CNN.